El día de ayer lunes 7 de diciembre a horas de la noche, la FEF hizo pública las conversaciones que existieron entre el central Guillermo Guerrero con los jueces del BARC, y entre las jugadas que se analizaron están las anotaciones de Melec y de Barcelona, además del penal de Riveros. Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, ahora sí, les dejo los audios a continuación. Cabeza, deliberado, 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 déjame ver, déjame ver, voy a chequear, desde el inicio, desde el inicio vamos, a ver, dale, dale paso a paso, saque de banda, perfecto, está correcto, está correcto, sigue, sigue, deliberado, jugada deliberada, deja ver cuál es el número, 31, momento, 31, ok, dale, está copiado, confirmado el gol del número, 31, le ayudo azul, confirmado, dale, jugado el equipo, vamos, vamos, salió, sube, jugado el centro, sigue, amarillo, quiero ver, quiero ver la mano, quiero ver la mano, quiero ver, a ver, vamos despacito, que nobraste. Ok, guille, vamos a chequearla, tómate tu tiempo, por favor. es ahí dale sigue 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 perfecto cabeza quiero ver ahí para mí da muslo déjame ver sigue 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 dale perfecto tenemos programas y correcto 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 es muslo es muslo el balón el muslo el gol está concreto es válido es válido 44 44 de los amarillos 44 de los amarillos confirmado Gracias. ¿Qué sancionaste en campo, por favor? Lo desplaza, lo desplaza, lo desplaza, lo desplaza, cabecea, en esta lluvia que cabecea, en esta lluvia que salta y hay un movimiento adicional con el brazo derecho. Habla con Guillem, déjame tener la solución, ponme la misma cabeza, salta y hay un desplazamiento con el brazo derecho. El balón toca, el balón toca, el azul. Juega, juega, déjame quién juega el balón. Juega primero, a ver, juega, cabecea, juega azul, luego topa el amarillo y ahí el desplazamiento sigue, paso a paso, sigue. Ahora sí pongo en velocidad normal. Llamar al arquero, Diego. Sí, velocidad normal. Pongo en velocidad normal, la misma, con el mismo ángulo. El mismo ángulo, ahí está, dale, dale. Velocidad normal. Espera, 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 Diego. Penalte, espera. Estoy claro, cabecea el azul, primero cabecea el de azul, después cabecea el de amarillo, pero en ese cabezazo hay el desplazamiento del brazo con la close-up. ¿Te parece? ¿Cómo la viste tú? Sí, no, tenemos que hacer el desplazamiento. Por último escuchemos las declaraciones post-partido de ambos entrenadores, tanto del conjunto de Melec como el de Barcelona, donde Fabián Buzos no se guardó nada y mostró su descontento con el VAR, por pitar un penal que para su opinión es normal en un roce del partido. Él ganaba el encuentro y había sacado una ventaja, pero creo que en el trasfondo del partido, dentro de lo que aconteció y se desarrolló, al final como máximo responsable del equipo, las sensaciones fueron buenas, ¿no? Creo que a excepción de 20 minutos en el primer tiempo, que no tuvimos el control que queríamos, arrancamos muy bien el partido en 15 minutos, fue una presión muy intensa, con bloques altos, presionando muy bien sus primeras líneas de reflexión. Y ahí viene el gol, vino otra jugada también clara de Facu, un remate en el primer palo. Y a partir del minuto 20, 25, sigue esos últimos 20 minutos de primer tiempo, tuvimos la sensación de perder un poquito el control, sobre todo los inicios del juego, donde nos costaba encontrar ese hombre libre, que generalmente era el central, y terminamos generando pasos interiores, donde provocaba y favorecía los saltos de sus mediocentos, que son agresivos, en juego de espaldas. Y ahí tuvimos, por momentos, un poquito de falta de continuidad, que nos hubiera permitido montar el equipo más arriba y poder generar ataques más directos, ¿no? Más sobre la última línea. Y el segundo tiempo, sí que, dentro de mi percepción, considero que hemos sido superiores al rival, desde el control, desde el ritmo, desde las ocasiones, desde el aspecto defensivo, donde, a excepción de esa jugada que dejamos corta a nuestro central, y no pudieron aprovechar, porque Pedro estuvo muy atento, él no recuerdo ninguna ocasión en el segundo tiempo. Y, bueno, Facu nos había dado muchísimo hasta ahora, y, pues, lamentablemente, falló el penalti. Pero, bueno, más allá de esa situación, que es una acción individual, creo que hay que darle la enhorabuena al equipo por el partido, por lo que planteamos, y ahora seguir. Quedan todavía cuatro finales. Seguimos primeros, dependemos de nosotros, y esa debe ser nuestra máxima motivación, ¿no? El no tener que depender de otros, sino de uno mismo, y así lo vamos a contar estas cuatro jornadas que nos quedan. Bueno, tengo muchas emociones encontradas con respecto a lo que pasó. Me gustó mucho el primer tiempo, me parece que el rival es de jerarquía y está en una posición muy buena, pero me parece que fuimos superior, me parece que, según el tiempo, tuvimos también nuestras chances, y al final, creo que los últimos cinco o diez minutos, un poco nos tuvimos tan bien. Y, bueno, tengo que verlo, ¿no? Me angustia un montón de situaciones. Que uno quiere que haya más justicia, y me acuerdo todas las cosas que han pasado en el año. Y este mismo árbitro dirigió el partido allá, y... Y... Ortiz le hace un penal a Fidel, no lo cobra, y hoy cobra un penal, que me parece que sí hay... Ya lo vi, me parece que sí hay carga, pero hay cuarenta de estos por partido. Porque si cobra ese, tiene que cobrar el de Pedro Ortiz con la mano a Emanuel Martínez. Y no veo que tenga esa misma justicia. Pero en línea general es una cancha difícil, con un rival de jerarquía, y me parece que hicimos un buen partido. Seguramente ahora, más tarde lo voy a repasar, y cuando nos toque rueda de prensa, puedo analizar más con claridad, ¿no? Porque fue un partido muy intenso, y no quiero decir una palabra que esté más en el sentido del juego, ¿no?